Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela hoy, que quiero conversar y dedicarlo al tema de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos que hacen este tipo de regímenes, el de Nicaragua, el de Cuba y el de Venezuela, muy similares todos. Tengo a una abogada que nos acompaña, Marta Tineo, de la ONG Justicia Encuentro y Perdón. Vamos a hablar de lo último que ha ocurrido en Venezuela, que pone en contexto además lo que es la violencia, la brutal violencia del régimen contra todos aquellos que se le oponen, que terminan acusando de conspiración, como el caso de seis sindicalistas, me corrige si me equivoco, Marta, que además han recibido una condena pues impensable. Cuéntanos, bienvenida a este espacio de Martí Noticias. Sí, muchísimas gracias Alejandro por estar siempre tan pendientes de nosotros. Efectivamente, el día de ayer, luego de un año de detención, fueron condenados seis sindicalistas, entre ellos Gabriel Blanco, que además de ser sindicalista es trabajador humanitario. Gabriel al momento de su detención estaba trabajando en una organización justamente que presta asistencia humanitaria a mujeres víctimas de violencia. Fueron detenidos y después de un año finalmente ayer se dicta una sentencia condenatoria por dieciséis años. Los delitos por los que fueron condenados fue Asociación para Delinquir y Conspiración. Lo más insólito de todo esto y que demuestra una vez más cómo se instrumentaliza el sistema de justicia venezolano para perseguir pues a la disidencia, pero no solamente ya a la disidencia, sino también a quien eleve en su voz en el caso de los sindicalistas que estaban procurando pues reivindicaciones laborales, salarios justos, condiciones de trabajo dignas, y fueron condenados sin que hubiese ninguna prueba. Debo insistir acá, este juicio o esta acusación se sustentó desde el inicio por la presunta denuncia que hiciera, y así lo denominaron, un patriota cooperante. Fíjate. O sea, supuesta, un patriota cooperante denunció que estas seis personas se habían asociado para conspirar en contra del gobierno nacional, y esa sola denuncia anónima sustentó toda la acusación y este juicio. Sin embargo, jamás ese patriota cooperante entró al juicio, es decir, nunca se presentó en el juicio, esa declaración no pudo ser corroborada, debatida, y no obstante esta aberración, estas personas han sido condenadas el día de ayer a dieciséis años de prisión. Es insólito, y cuando te estamos escuchando, yo me imagino que cualquier cubano o cualquier nicaragüense se da cuenta que es lo que ocurre, y comencé diciendo lo mismo. Fíjate, una acusación anónima, pero hay un sistema de justicia controlado por el régimen, donde no hay la posibilidad de defensa, sino la decisión o respetar y acatar lo que ellos deciden. Entonces, todos los casos que ustedes han venido trabajando, cuando vemos que son capaces de que se condena a dieciséis años a unos trabajadores, que lo único que están pidiendo reivindicaciones salariales, ¿qué queda entonces con esa oposición que quiere salir del régimen, que quiere salir a las calles? La pagan, es como una señal que están enviando, quiero la lectura de Marta Tineo, abogada sobre este tema, ¿no? Es lo que están haciendo para que estos pueblos que están hartos de vivir de la manera o de sobrevivir, pues, alcen sus voces y lo que pretenden es acallarlas completamente. Sí, Alejandro, ciertamente así lo veo, esto es lo que llamamos un castigo ejemplarizante, ¿no? Un mensaje muy directo a quienes se organicen y pretendan alzar la voz. Y de esto hay un precedente muy importante, y no lo olvidemos, la jueza María Lourdes Afiuni fue condenada en cadena nacional por el fallecido presidente Hugo Chávez, cuando simplemente desatendió órdenes en cuanto a una decisión que ella en su carácter de jueza debía tomar. La jueza Afiuni se desapartó de esas instrucciones y en cadena nacional el fallecido presidente pues ordenó su procesamiento judicial. Eso, por supuesto, marcó un hito, porque fue un mensaje no solamente a la disidencia, no solamente a quienes se permitan elevar la voz en contra de políticas públicas o del gobierno nacional, o en este caso de los sindicalistas pues pidiendo reivindicaciones laborales, sino también es un mensaje muy directo a los funcionarios del sistema de justicia, es decirle, mira, no solo que si no atiendes la orden te vamos a destituir, no, es que te podemos procesar legalmente y tú puedes pasar a engrosar esa lista de presos políticos. Eso marcó un precedente y entonces a partir de allí vemos como jueces y fiscales se han dedicado más que a cumplir con su rol de hacer justicia, pues se han dedicado a cumplir instrucciones del gobierno, de las autoridades del gobierno nacional. Entonces, ante un proceso judicial que era nulo de nulidad absoluta desde su primer momento, porque la detención fue arbitraria, porque no había elementos de convicción para que un fiscal del Ministerio Público acusara a estas personas, pues a pesar de todo eso y de la violación del debido proceso y todo lo demás, un juez se permite dictar una sentencia condenatoria. Entonces nos damos cuenta cómo el sistema de justicia ha sido instrumentalizado y ciertamente, como lo ha dicho Marta Tineo, la misión internacional independiente de determinación de los hechos de Naciones Unidas, el sistema de justicia venezolano no solo no opera a favor de la justicia, sino que resulta ser copartícipe en estas violaciones a los derechos humanos, porque al final, pues lo que hace es servirse del poder para criminalizar a la disidencia real o percibida, a las voces que se levantan, a los trabajadores que protestan, a los defensores de derechos humanos. Por eso destacaba al comienzo, nosotros ya tenemos abierta la zona defensor de derechos humanos más de dos años en prisión por razones políticas. El delito de Javier fue haber ejercido su derecho a defender derechos humanos y ya tiene más de dos años de prisión y ayer condenan entre estos seis sindicalistas a Gabriel Blanco, que es un trabajador humanitario, que lo que estaba haciendo en las calles no solo era luchar por los derechos de los trabajadores, sino asistir a mujeres víctimas de violencia. Es un mensaje muy claro. Quien se oponga a, digamos, las políticas públicas, quien defende derechos humanos, quien realice la labor humanitaria y los jueces y fiscales que no obedezcan esas órdenes, pues todos pasan a engrosar esa denominada lista de enemigo interno, ¿no? A la que siempre se refieren las autoridades del gobierno nacional. Hay miedo, se sigue sembrando miedo, Marta, tú como abogada, que además estás desde Venezuela conversando con nosotros en Martín Noticias, a seguir luchando contra este régimen cuando uno ve este tipo de capítulos, el más reciente con el que comenzamos este paso de Venezuela hoy, la condena a 16 años de sindicalistas, simplemente trabajadores. ¿Ese miedo lo siente Marta Tineo? Sí, por supuesto. Claro, todos los días. Cada vez que hablo contigo o con cualquier medio de comunicación, cada vez que emitimos un pronunciamiento, que publico una investigación, que denuncio, pues evidentemente yo vivo con miedo. Pero te digo algo, Alejandro, ese es un miedo real, es un miedo tangible, o sea, no nos lo estamos inventando, lo estamos viviendo, yo lo documento todos los días. Pero ante ese miedo hay uno que a mí me sobrepasa, y es el miedo a que esto permanezca, a que efectivamente todos estos crímenes queden impunes y que todos terminemos siendo víctimas de este patrón sistemático de violaciones de los derechos humanos. Entonces, ante el miedo de que no pase nada, de que nos quedemos, digamos, sobre regímenes autoritarios, a que esas víctimas no obtengan justicia, a que todos nosotros podamos ser, o somos de hecho potenciales víctimas, pues ese miedo yo creo que nos moviliza aún más. Asumimos la responsabilidad histórica de denunciar esto, de documentar esto, de procurar justicia a favor de las víctimas, porque lo contrario es condenarnos a que definitivamente todo se quede como está, y nuestra población quede totalmente sometida, empobrecida, y víctima, y víctimas, victimizada de todos estos patrones de represión y de persecución. La comunidad internacional, tú nombras las misiones que han ido de terminación de los hechos, sabemos lo que ha pasado, y quiero que nos lo expliques un poco más con el tema de las denuncias de las víctimas ante la Corte Penal Internacional. En resumidas cuentas, esta comunidad internacional que vela o debería velar por los derechos de los ciudadanos del mundo, ¿están atentas a lo que está pasando en nuestros países? ¿Realmente les importa lo que ocurre en Venezuela? Sin duda, sí, definitivamente sí, Alejandro. No es poca cosa que desde el año 2019, los derechos humanos de Naciones Unidas deciden constituir esta misión internacional independiente de terminación. Y ha ido, digamos, extendiendo su mandato, periodos. Ahora en septiembre esperamos la emisión de un nuevo informe, y el año que viene también estará en vigencia. Lo que quiero decir con esto, y también en Venezuela, acá en Caracas, están en terrenos oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Es decir, la situación de Venezuela, la situación de derechos humanos en Venezuela es tan grave que no ha salido de las agendas de todos los mecanismos y organismos internacionales de protección. Te estoy hablando, vuelvo, del sistema universal. Tenemos problemas de... Salenación en derechos humanos, y no... Sí, que estamos en curso de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. O sea, eso deja muy claro, de una parte, la gravedad de la crisis, pero de otra parte, que la comunidad internacional es consciente de lo que está pasando y en tanto se están avanzando en la judicialización de todos estos casos. Les ofrezco disculpas a nuestros televidentes y oyentes por los cortes que se están sintiendo, pero es que en Venezuela también han arreciado los cortes de luz y la Internet está muy baja. Así que valoramos, en particular, pues estos esfuerzos que hacemos con los venezolanos que están testimoniando, o dando testimonio, mejor dicho, de la realidad desde el país. Así que, con estas interrupciones, hemos logrado entender lo que nos ha dicho. Si hay un interés, es lo que nos ha descrito en los últimos minutos, Marta Tineo, y estoy repitiendo su nombre para los oyentes de Radio Martí. Este programa también se transmite eventualmente allí. Ella es abogada de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, fíjate, hay un sistema de derechos controlado por el régimen de Nicolás Maduro. Viene creciendo una persecución hacia la oposición. Venimos de una fallida oposición por darle un nombre que pretendía cesar la usurpación de Nicolás Maduro. Y luego de ese capítulo, lo que estamos viendo ahora de cara a la escogencia de un líder nuevo de la oposición para medirse al régimen el próximo año en unas pretendidas elecciones, deja un hueco vacío para muchos venezolanos que en la política sienten que no están representados ni de un lado ni de otro. Pero, mientras tanto, el régimen sigue apresando, persiguiendo, nombrados el caso de Javier Tarazona, de este defensor de los derechos humanos, que también ha sido arrestado entre los seis sindicalistas y enjuiciado 16 años. ¿Qué se debe hacer o qué tenemos que hacer los venezolanos que estamos fuera del país, que estamos trabajando y también tratando de visualizar lo que ocurre dentro de Venezuela, en conjunto con ustedes, los que no se resignan a ser gobernados por una dictadura? Yo creo que deben hacer lo que tú estás haciendo, Alejandro, y lo que están haciendo miles de venezolanos en el exilio. Y nosotros, recientemente, hemos establecido una alianza cooperativa con la Red Global de la Diáspora de Venezuela, por ejemplo, lo que agrupa a un número importante. Seguir visibilizando lo que acá está ocurriendo. Nosotros estamos asumiendo desde acá el compromiso histórico, como te digo, de seguir defendiendo derechos humanos, de seguir documentando estas violaciones, de seguir remitiendo toda la información a las instancias internacionales. Eso es lo que nosotros podemos hacer los defensores de derechos humanos, que no hacemos parte, digamos, de toda la estrategia política. Este es otro sector de la población, de este contexto tan adverso. Pero los defensores de derechos humanos estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Y es documentar, es denunciar, es difundir toda esta situación. Tú, como comunicador social, y así cualquier venezolano que esté bien, que haya visto todo, pues sumarse, pues replicar, pues elevar la voz. Nosotros siempre estamos convocando acciones de activismo pacífico, por supuesto, en todas las ciudades del mundo, para que se entienda que la situación de Venezuela, lejos de mejorar, se agrava cada día. Al día de hoy hay más de 300 presos políticos en nuestro país, cuyas vidas están en terrible riesgo. No solo por las condiciones de reclusión que son infrahumanas, sino por la pobreza extrema que sufren sus familiares y que cada día tienen menos capacidad de llevarles alimentos, medicinas, los insumos que necesitan para la sobrevivencia. Además, sufren las consecuencias de las torturas. Es decir, son 300 venezolanos, más de 300 venezolanos, que están prácticamente condenados a una muerte lenta. Y paralelamente, la situación de pobreza, digamos, la inexistencia de servicios públicos de calidad. O sea, la situación es cada día más grave, y en tanto, cada día tenemos el deber de mostrarlo, de denunciarlo, para que ojalá esa comunidad internacional siga haciendo todo lo necesario, no solo a favor de que cese este sistema político que nos tiene sometidos a esta situación tan dramática, sino que cesen las violaciones a los derechos humanos y que quienes han sido responsables de las mismas sean juzgados y condenados, porque eso es lo que nos va a permitir que esto no siga ocurriendo. La impunidad es lo más grave que nos puede pasar. Si las personas siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos y no pasa nada, pues nada los va a detener. Necesitamos que la justicia internacional intervenga en ese sentido y eso es lo que nos va a permitir que esto deje de pasar y de que nunca más vuelva a ocurrir. Hablando de eso, la Corte Penal Internacional, ¿qué papel está jugando, ha jugado, tiene que jugar y debe seguir jugando en torno a los derechos humanos de los venezolanos? Sabrás que en el mes de junio la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional decidió a favor de que el fiscal de la Corte prosiga su investigación. Ante esa decisión de la sala, las autoridades venezolanas presentaron un recurso de apelación. En ese sentido, y además, en el texto del recurso de apelación, solicitaron el efecto suspensivo de la decisión, es decir, que el fiscal no pudiera reanudar la investigación hasta tanto el recurso de apelación no fuera resuelto. Esto vemos en una de esas tantas estrategias que se han, digamos, que han llevado a cabo para paralizar ese proceso, para obstaculizar. La sala respondió diciendo, mi decisión, el fiscal continúe su investigación al margen de que yo resuelva el recurso de apelación. En ese proceso, la Oficina de Defensa Pública de Víctimas de la propia Corte Penal Internacional solicitó autorización para presentar opiniones a favor de las víctimas, la sala resolvió y ha dado autorización a que la defensa pública pueda presentar observaciones a las víctimas. Decir todo esto tan técnico y tan procesal es al final decir que el proceso en la Corte Penal Internacional está avanzando con todo y todas estas prácticas dilatorias o de obstaculación que llevan a cabo las autoridades venezolanas. El proceso está avanzando, la investigación ya fue reanudada, el fiscal está haciendo su trabajo de investigación y en ese sentido, por supuesto, víctimas, organizaciones y defensores tienen un compromiso grandísimo de suministrar toda la información que permita no solo el establecimiento de los hechos, sino la identificación de los responsables y ojalá un proceso judicial en el que finalmente se condenen a quienes han cometido estos crímenes. Para la abogada Marta Tineo, ¿qué faltaría en ese trabajo que está haciendo la Corte Penal Internacional? ¿En qué se pudiera apoyar y cuál es la debilidad, según tu óptica, de la Corte Penal? Pues ahora mismo ya, digamos, la máxima responsabilidad la tiene el fiscal de la Corte, ¿sí? Ya él está investigando y como en cualquier proceso penal, no solamente en la Corte, sino acá en Venezuela y en cualquier país del mundo, pues esto llevará un tiempo, el fiscal tiene que identificar los casos, tiene que buscar evidencias, pruebas suficientes, poder identificar a los máximos responsables de esos crímenes para presentar pues acusaciones si así fuera, y que se realice un proceso penal en contra de estas personas. Es muy importante aquí, Alejandro, sí tener un control de expectativa. Nadie está diciendo que esto va a ser en seis meses, en un año o en dos. Sabemos que estos procesos son muy largos. Lo importante acá es tener conciencia que esto no es una carrera de velocidad, sino que esto es una carrera de resistencia. Las víctimas han demostrado pues su determinación a que haya justicia y estoy segura que en la medida en que el fiscal vaya requiriendo testimonios, pruebas, evidencias, documentación, pues las víctimas estarán dispuestas a ofrecerla porque son las propias víctimas las que están impulsando este proceso. Ahora, fíjate, Marta, tú que estás en Venezuela, en la capital, viendo todo esto, trabajando todavía, documentando, enfrentándote a la realidad, quiero traerte al terreno para que la gente entienda lo que ven, sobre todo nuestra audiencia orgánica, que es el cubano, el que se le impide por el régimen de los Castro tener información libre dentro de la isla y eso es el papel que jugamos nosotros en Martín Noticias. Contarles un poco la realidad venezolana, ¿no? Porque vemos y constantemente contamos lo que está pasando desde dentro, que cada vez es más difícil, ¿no? Porque esa persecución del régimen pues trata de callar las voces, pero no lo ha hecho ni lo va a lograr, pero fíjate, precariedades en cuanto a comida, electricidad, cortes de luz, internet controlada, etcétera, pero parece igual a Venezuela, nos ha costado mucho en esta transmisión, he intentado hacer tres entrevistas y veo que el internet está muy precario en Venezuela, pero quiero que me cuentes tú desde Venezuela, insisto, cómo está la realidad del venezolano, del que está adentro, cuál es la cotidianidad, a mí me encanta hacerlo porque es necesario que la gente también escuche cómo ustedes viven o sobreviven en esa Venezuela de hoy, 2023. Bueno, un ejercicio muy rápido que creo que nos va a ayudar a todos a comprender nuestra situación. El salario mínimo en Venezuela al día de hoy son alrededor de 5 dólares. Sabemos que se considera que un país está en situación de pobreza extrema cuando el ingreso diario es de 1.6 dólares, es decir, algo cercano a los 40 dólares mensuales. En Venezuela el salario mensual, el salario mínimo mensual es de 5 dólares, que ya, bueno, de manera exponencial, ¿no? Un cartón de huevos, un cartón de huevos cuesta 6 dólares, el salario mínimo son 5 dólares, ¿sí? Harina, un paquete de harina precocida que, saben, pues es lo que más consumimos en Venezuela, las famosas, conocidas arepas, un paquete de harina precocida cuesta casi 2 dólares. Vuelvo, el salario mínimo son 5 dólares. Entonces, imagínate, proyecta esto, un kilo de pollo puede costar 4 dólares, el salario son 5. Entonces, una persona que gana salario mínimo puede comprar dos paquetes de harina precocida, pero no puede comprar huevos, pero no puede comprar pollo, pero no puede comprar margarina ni queso para rellenar, para acompañar esa arepa que es, digamos, nuestro pan, ¿no? Entonces, proyectate esto. Esta es la situación, una situación de pobreza extrema en la que se encuentra más del 80% de la población. Ciertamente, hay una burbuja, hay un poco más del 10%, esos que se han hecho de todo el dinero, de toda la fortuna, y que pueden construir estas edificaciones, y pueden montar conciertos, y pueden, ¿sabes?, inaugurar restaurantes de lujo en el este de la ciudad, pero al que acuden solamente ellos, porque el restante 80% de la población no tiene acceso a ninguna, digamos, a ninguna de esas infraestructuras. Entonces, esa es nuestra situación. Suma que no hay un suministro permanente de energía eléctrica, lo estás viviendo en esta entrevista conmigo, mucho menos de internet, yo no tengo internet, yo estoy, pues, con datos en mi teléfono para poder tener esta conexión contigo. No hay el servicio de internet, el servicio eléctrico falla, no hay agua potable, no hay distribución de gas doméstico permanente, no hay servicios públicos, es decir, o sea, dimensiona la realidad en la que estamos viviendo. Esa es la realidad venezolana y por desgracia es la realidad de los países que terminan sometidos por estos regímenes autoritarios. Y como tú bien lo dices, lo que nos está pasando en Venezuela no es distinto a lo que ha pasado en Cuba por más de 60 años y no es distinto a lo que está pasando en Nicaragua. Ahora, finalmente, y brevemente, te pido un mensaje para ese pueblo cubano que no desmaya tampoco, así como ustedes en Venezuela, de luchar por tener un país libre, por tener libertad. ¿Le quisiera, Marta, mandar un mensaje a ese pueblo cubano a través de este espacio? Sí, sí. Primero, que compartimos el mismo dolor y el dolor y el dolor, por desgracia, une. De tal manera que sus dolores son nuestros dolores y sé que nuestros dolores son los suyos, que nos interpretamos y nos reconocemos en esos dolores. Pero así como ustedes, a pesar de más de 60 años de esta tragedia, no han desistido y siguen, digamos, renovando sus esperanzas, pues nosotros lo estamos haciendo también. Y estoy convencida que desde sus espacios y desde sus luchas y desde nuestros espacios y nuestras luchas, en algún momento vamos a poder libertar a nuestras naciones, que las víctimas van a obtener justicia y que nos vamos a poder reconstruir. Porque si hemos logrado sobrevivir a esto, que nadie lo puede entender, que estoy segura que tú, Alejandro, no puedes entender cómo te digo que el salario son cinco dólares y el pollo cuesta seis y entonces te estarás preguntando qué comió Marta hoy. Pues, si hemos sido capaces de sobrevivir a esto, yo estoy seguro de que nosotros lo vamos a lograr, vamos a recuperar la libertad y vamos a reconstruir a nuestras naciones. Muchísimas gracias, Marta Tineo de la ONG de Justicia Encuentro y Perdón. Ha sido una entrevista fabulosa con las dificultades ya explicadas por ella de lo que vivimos en nuestros pueblos, pero yo creo que es entendible y es necesario que se escuche a través de este espacio Venezuela hoy. Me despido de ti, Marta, gracias siempre enormes para ti y a todos los venezolanos dentro de mi país de origen y por supuesto a todos los que han visto este espacio a través de Marti Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.